Cariño, por favor. Abre la puerta. Hablemos. No abriré. ¿No querían que estuviera encerrada? Aquí estoy, encerrada, tal como quieren que esté. Pinar. Váyanse de aquí. Cariño. No hagas esto. Tu madre está muy triste. Abre la puerta. Él lo solucionará en tu casa. ¿Por qué no se van? Ya déjeme. Abuela, vamos. Cariño mío, me estás asustando. Mamá, no te creo nada. Solo quieres saber qué pasó. Te conozco. No te interesa cómo estoy o cómo me siento. No te importa. Pilar, contrólate, no actúes como una niña. Es tu culpa que la familia esté viviendo esta situación. ¿O estás culpando a tu abuelo? ¿Qué dices, mamá? Mi hija está sola en ese lugar. ¿Qué dices de eso? Ya vuelvo, abuelo. Termina con esta pataleta y sal del baño. Basta, Serefa, está muy afectada. Es normal. ¿Normal? Es un descriterio. Ella solamente quiere llamar la atención como un niño. Si haces esto, no habrá ninguna posibilidad de convencer. Será tu abuelo. Olvídate de Estados Unidos. Olvídense de mí entonces. Olvidé que eras mi hija cuando supe de tu mala conducta. Papá tiene toda la razón. Debió ser severo contigo.